El SSC Duswing es ese amigo que siempre estará donde tú lo necesitas. Tiene 6 puntos de velocidad, 12 puntos de evasión y 6 puntos en sistemas, que está muy bien. Por otro lado, tiene 6 puntitos de vida nada más y 3 puntos de capacidad de reparación, lo que lo hacen extremadamente frágil. Sin embargo, tiene la capacidad de flotar en el aire, siempre está flotando, ignora el terreno. Y además es invisible cuando se mueve, lo que le da una gran protección contra las acciones de preparación y escaramuza enemigas. Dentro de su licencia, tiene multitud de sistemas que utilizan la luz para crear ilusiones, para manipular a los mechas enemigos. E incluso puede crear hologramas de sí mismo con su poder del núcleo y teleportarse de vuelta a los hologramas, porque tú no sabes cuál es el real. Además, tiene un poder que es crear una pared de luz que puede detener las balas enemigas y puedes colocarla en cualquier sitio que tú vayas pasando. Si quieres jugar a Tron, utiliza el Dusk Wind. Esto ha sido Lancer en un minuto.